tiemblo cada vez que te miro a los ojos tú sabes que tiemblo cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo porque sé que todo terminará en hacer el amor dios mío tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar y cuando me haces caricias caricias prohibidas capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuento caricias que te hacen olvidar el tiempo y volar y volar cual si fuera o da el viento y estalla el volcán que yo llevo por dentro y sobre tu pecho descanso en silencio siéntate tranquilízate al fin ya estás aquí porque no imagínate que yo no soy yo que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel desnúdate ahora apágale luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi que me engañas y fueron mis manos las que te escribieron la carta han sido mis celos que te pusieron la trampa sin un corazón que llora de pena por dentro pero te dejo y me marcho para siempre y por supuesto quienes hablan es por decir el cdl201pc sin más que decir arrancamos de esta forma disfruta la fuerza al estilo único de dj posee alemán el demente imagínate que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel desnúdate desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi que me engañas y fueron mis manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron la trampa es mi corazón es mi corazón que llora de pena por dentro pero te dejo y me marcho para siempre y me marcha y me ropa la mover y me marcha y me marcha y me marcha a ser mi amor como lo haces con esos amantes El cielo sí, nada, nada sin ti Ahora no estás aquí, casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, luego de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un espeje que desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Ven en el sentito junto a mí Si nada no te hay que hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Nada Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Ahora no está Alguien llama No puedo negar aunque quiero que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Memes, memes, vaginamente queda Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hace a ver Entre la espada y la pared Colocándote pieza tras pieza El DJ que no juega a cari Quédeme despacio Ámame con tiempo Para el calendario Pegando a mi aliento Cómame tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Todos tus caminos Dale con todo No te importa nada que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tú estás contenta de estar a la sombra Siempre que te ame No te importa nada que no puedas verme Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis caricias Todo lo que alegres Quédate despacio Ámame con tiempo Para el calendario Pegado a mi aliento Quédate conmigo Por burro y vestido Porque quiero amarte Bien por definido No te importa nada que no puedas verme No te importa nada que no puedas verme Siempre que tú quieras Siempre que tú quieras Si cuando yo llego No te importa nada que no puedo No te importa nada que no puedo Hacer gala de señor Y aguantar este llanto Con que vos mil aprendí sin embargo Y no puedo Hacer gala de señor Y aguantar este llanto ¿Qué quieres de mí? Dime que necesitas tener Ya has untado tu piel de mi piel No te basta con eso Dejar de sentir Es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo el tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Vete y llévate tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar de mis tristezas ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Un amor de papel ¿O este es un amor de papel? ¡Lánzame otra, DJ! Es cierto y aún se me hace difícil creerlo Se prendió eso Darte dormida en mi pecho Un cuerpo desnudo contemplo Y me siento, Mélix Mis manos inquietas te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte Amarme Somos en el cuarto disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Somos un placer disfrutándose por nuestros foros Y que bello es ver amanecer amándote Amándote Escuchas, Paola Haces el tiempo los sueños realizan El sentimiento es auténtico Es infinito el deseo de amar Mis manos inquietas te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte Amarme Somos en el cuarto disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Somos el placer disfrutándose por nuestros foros Y que bello es ver amanecer amándote Amándote Porque no decimos ser los primeros Pero tampoco Somos los primeros DJ José Arribán Buenas noches Es muy bueno oír tu voz ¡Ay, mita! También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aun el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti Mezclando para todos ustedes DJ José Arribán Cuántas cosas yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Ella, ella dice que me quiere Ella, después dice que me odia Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga Otro con la cara amarga O placiente indiferente Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Quien entiende este amor Ella es verdad Ella es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio Y quien entiende este amor 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 Ella, ella se hizo deseo Y quien entiende este amor Que su cuerpo era mucho más que eso Juntos a un lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Colocándote pieza tras pieza Pasa el tiempo Cómo hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Cómo es la vida Después de tantos años De encontrarte en el mismo lugar Donde una vez Dígame Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz La salsa baúr Que a ti te gusta Yo te pido mi amor Uy, Dios mío Que a mi lado te quieres Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte La salsa baúr Que a ti te gusta Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Esconde lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel Si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios, amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Mezclando para todos ustedes DJ José Si lo piensas mejor Notarás que no miento Que tu historia de amor Solo fue sufrimiento Una mujer como tú Necesita de alguien De un hombre como yo Que sepa amarle Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Son las seis y media Y no has llegado Recordando los tiempos de oro Nuestro avión ya tiene que partir El demente Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento Partiremos Este será el peor De mis viajes No sé si podré Recuperarme Ir a actuar A esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Dentro de un momento Partiremos Este será el peor De mis viajes No sé si podré Recuperarme Ir a actuar A esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Aún siento tus labios Besándome la piel Siento tu perfume Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Mi amor Si tú no estás junto a mí No puedo vivir No puedo reír No puedo comer No puedo hacer nada de nada Si tú no estás junto a mí Si tú no estás Mi amor No, 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 no No puedo vivir Y aún siento tu perfume Quemándome Quemándome Toda la piel Y esté sin ti No puedo vivir Yo lo que quiero es que tú vuelvas Mami Para sentir ese calor que tú me dabas Eso Eso me gusta a mí Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Chau 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 ¡Suscríbete!